Con un clima agradable, pasa las horas y también aumenta el calor acá en el escenario deportivo. Avanzan los minutos en este primer tiempo 0 a 0, está el resultado, son los primeros 3 minutos en esta primera etapa 0 a 0, Bolivia 0 frente al conjunto de Perú. En la salida le corresponde al equipo de Bolivia y está lista para sacar el esférico justamente la jugadora con la que saca el número 3, Jimena Salvatierra. Ahí está la capitana del conjunto de Bolivia, Salvatierra a punto de sacar el esférico, elevó el balón, intenta generar los ataques del conjunto boliviano. Con Nachmi Segovia por el sector izquierdo, juega Segovia con el pase corto con Ana Paula Rojas. Ahí está la Chili intentando dominar ese balón, falta que le cometían previo a la jugada Shashenka Porras, se paralizan las acciones. Ahí está la juez del encuentro preguntando a la Porras, la árbitro Silvia Ríos que le da la oportunidad de este tiro libre al conjunto de Perú. Los primeros ataques como lo habías mencionado, Jimena Salvatierra también por su paso en Olorredi, buen desempeño que ha demostrado y también una participación importante para ella. Título personal porque es, tras el esfuerzo que ha dejado ahora también, estaba siendo mencionado por varios medios digitales que va a ser capitana por el liderazgo también que maneja y buena participación en sus primeros minutos de compromiso. Atentos porque sale con el ataque el conjunto de Bolivia, domina el esférico por el sector derecho a la jugadora Mariana Ayala. Juega Ayala y acaba de cortarle la jugada muy bien en la zona defensiva del conjunto de Perú con Brailín Yamoca. Salida para el conjunto peruano, ahí está la encargada también Marjorie Sánchez, la guardameta a punto de sacar el esférico. Clima totalmente agradable como decíamos acá en la ciudad de Santa Cruz. Juega el conjunto de Perú, ahí está con la salida por el sector medio de la cancha con Castro. Juega Castro con el pase para arriba, intenta dominar el... Mía León de contraataque, recupera el esférico. Atentos, sale Ana Paula Rojas, ahí estaba la Chile intentando generar los ataques. La defensora, la jugadora Martínez Samir en el conjunto de Perú le dijo que no. Ahora el paso filtrado por el sector derecho. A tiempo, llegó de manera correcta y de Mendiola para cortar la jugada lateral en ataque para el conjunto peruano. Va tomando intensidad este primer tiempo, Vladimir. Y bueno, están llegando, tienen la oportunidad ambas jugadoras. Perú pero está teniendo las llegadas más próximas en estos minutos del partido. Más allá de que este partido es amistoso, todos lo toman con inseridad y todos quieren ganar. Pero lo importante es ganar la experiencia para llegar al 100% de lo que es el plato fuerte. Estamos en vivo desde el Ramón Tauicheguilet. 0 a 0 está el resultado Bolivia frente al conjunto de Perú. En situación de ataque salía con la casaca número 8, Geraldín Cisneros. Atentos porque acaba de recuperar el esférico Micaela Calderón. Caía al piso tanto Micaela como también Fabiola Herrera. Continúan las secciones acá en el estadio Tauicheguilet. Domina el balón ahora desde la zona defensiva Brailín Llamoca. Llamacos con el pase elevado y de cabezazo intenta bajar el esférico ahora. Con la casaca número 4 está Mía León nuevamente. Balón que va fuera del campo deportivo lateral en ataque para el conjunto de Perú. La encargada va a ser justamente Rosa Castro, la capitana. Y está Castro lista para sacar el esférico. El pase corto para arriba. Intenta dominar el balón ahora Shashenka Porras. Juega Shashenka por el sector izquierdo de la cancha. Pase corto e intenta atacar el conjunto de Perú. Ahí está el equipo peruano intentando generar la salida. Corta la jugada ahora con la casaca número 9, Briseida Orellana. Ahí está Orellana dominando el esférico. Le cortó la jugada Cisneros para el conjunto de Perú. Juega ahora con el esférico el conjunto peruano desde la zona defensiva. Desde el sector en medio de la cancha. 0 a 0 el resultado. Bolivia frente al conjunto de Perú en los primeros ya 7 minutos de este encuentro. Al ataque salió ahora dominando el esférico. Geraldine Cisneros pase para el arco. Y ahí estaba atenta también Vanessa Ojeda. Para hacerse dueña del balón. El conjunto peruano. Salida de Ojeda. La guarda meta boliviana y esta Ojeda sacando el esférico. El balón sale por los cielos hacia el sector medio de la cancha. Por el sector derecho de la recta general. Genera el pase para el medio. Eso es justamente la jugadora Calde. Con el primer ataque para el conjunto boliviano. La guarda meta del conjunto de Perú. Hasta el momento el resultado todavía sigue 0 a 0 en los primeros minutos de este primer tiempo. Hace los minutos las emociones también aumentan en este primer partido amistoso femenil entre Bolivia y Perú. Ambas hay jugadoras, ambos seleccionados que están mostrando el nivel de juego. En el lado creciente, ¿cómo era Giselle? Acá no es el norte y sur. No, para nada. Acá el detalle es que el sector que consideramos en la ciudad de La Paz la curva norte es la curva este o poniente. Así se entiende acá en el estadio Tauichi Aguilera. Atentos porque el balón le pertenece al conjunto de Bolivia. Desde la zona defensiva, Mía León está dominando el esférico. Pase corto que intenta por el sector en medio. Responde muy bien Alurrande para el conjunto derecho. Intenta abrirle los espacios orellana. Se acerca al área grande. Filtró el pase y ahí está directamente a la guarda meta Marjorie Sánchez. La encargada de sacar el esférico juega Marjorie con el pase corto. Primero minutos de compromiso, mayor llegada está teniendo el seleccionado peruano. Lo que le falta es, como diría muchos, el centavo para el peso. La efectividad y seguridad para poder convertir el primer tanto. Mientras tanto, en el seleccionado boliviano, las indicaciones del cuerpo técnico es más frecuente para poder ir al Pórtico Perú. Micaela Calderón, pase filtrado por el sector izquierdo con Basualdo. Está Basualdo con el balón, devuelve para Calderón. Intentan atacar el conjunto boliviano. El balón le pertenece al grande y el remate potente directamente hacia el arco de rebote. Defendía el conjunto de Perú. Está dando en este momento cita acá en el Ramón Tahuich Aguilera. Diez y cinco bolivianos el ingreso para este compromiso. Y también ahí está el somó, que es tradicional. Aquí un refresco de maíz. Muy, pero muy delicioso. Le invito en el entretien. Continúa llegando la gente acá por el sector de la preferencia. Como bien decía Vladi, diez bolivianos el precio del ingreso. Y para los niños, cinco bolivianos para apoyar a la selección femenina que está disfrutando este encuentro frente al seleccionado peruano. 0-0 el resultado. Hasta el momento, 11 minutos. Salida para el conjunto de Perú. Ahí está dominando el perico. Mariana Ayala intentando quitar ese balón de cabezal por los cielos. Ahí intentando generar los ataques. Estaban bien inatentos porque Alucronde va a generar esta salida. Estamos esperando las salidas de la banda también. Las banderas y el apoyo que se siente para el conjunto boliviano. Esperamos las órdenes de las jueces del encuentro. Silvia Ríos a punto de dar la orden para esta salida. Jimena Salvatierrez. Ahí está la capitana a punto de sacar el esférico. Juega Salvatierrez elevando el esférico. Y el cabezazo que intentaba bajar ese balón la jugadora con la casaca 11. Es Micaela Calderón. Recupera el balón la defensiva. Domina el esférico ahora. Yashinka Porras. Juega Porras con el pase para el medio. Mía León ha recibido el pase. Devuelve para Porras que le va al esférico y pasa a la mitad de la cancha. Atentos porque intenta salir ahora el conjunto de Perú. Será ser el resultado hasta el momento. Son los primeros minutos. Pasa Filtúñez. Juega Pierina. Le sacó muy bien el esférico. Muy bien le sacó el balón Jimena Salvatierra. Ahora repara el balón en situación de ataque para el conjunto de Bolivia. Y el balón nuevamente vuelve para Marjorie Sánchez. En la salida. Por el lado derecho es donde está haciendo más daño. Última línea defensiva del seleccionado boliviano. Ya va transcurriendo el tiempo. Va el partido cero para Bolivia. Cero para el seleccionado peruano. En situación de ataque nuevamente se encuentra el conjunto peruano. Ahí intentaba dominar el esférico. Chashenka Porras. Y ahí el remate potente. Hiciste con el ataque Perú. Hiciste a Cisneros para el conjunto de Perú. En complicidad con Porras. Y Herrera avisa el conjunto de Perú. Y ahí también intervenía Vanessa Ojeda para paralizar las acciones. Ahí está la guardameta también atenta. Dando indicaciones a sus defensoras. 16 minutos del partido. La más clara del compromiso para el seleccionado peruano. Estaba por poquito para cantar el primer tanto. Ahí le faltaba la efectividad. Bolivia está reaccionando. Tampoco quiere quedarse atrás. El contraataque. Lo que le dice el director técnico. Para que el partido esté igualado. Estamos en vivo. 17 minutos del partido. Cero para Bolivia. Cero para Perú. Ahí saca el balón justamente Basualdo. Basualdo con el pase por el medio. Calderón que recibe el pase para el seleccionado boliviano. Juega Calderón con el pase corto con Basualdo. Basualdo que reparte la freca hora por el sector izquierdo del campo deportivo. Interviene en la jugada. Chashenka ahí estaba para sacarle el balón al seleccionado de Bolivia. Lateral en ataque para el conjunto boliviano. Ahí saca el esférico justamente. Najmi Segovia con el pase corto. Recibe el pase Basualdo. Reparte el esférico con el pase en retroceso. Con Jimena Salvatierna. Nuevamente devuelven el balón con Segovia. Juega Segovia por el sector izquierdo. Y ahí estaba Porras nuevamente para sacar el esférico del campo deportivo. Lateral en salida para Segovia. Son los primeros minutos de este primer tiempo. Entra escurrido ya 14. 14 minutos. Cero a cero el resultado. Bolivia frente a Perú. Najmi ahora que está en el seleccionado de Vasco. Que tuvo buena participación en Olorredi. Ahora en el equipo Cochabambino. Estamos de pío a través de la página de la Federación Boliviana de Fútbol. Y el canal oficial que se ve Peplay. Muy, muy mordido. Ese remate quería pasar el cintro. Y le ganó la pelota. Ahí está. Llegando también el seleccionado boliviano. Intentaba dominar el esférico. Micaela Calderón ahí estaba con el balón. Y no pudo dominar el esférico. Salida para el conjunto de Perú. Atentos porque por el sector derecho. Ingresa a toda velocidad. Chashenca Porras. Juega Porras con el esférico. Intenta quitar el balón justamente ahí de Vendiola. Juega Vendiola. Recupere el esférico. Vendiola ahí está ante la presión de dos jugadoras del conjunto de Perú. No paraliza las acciones. La jueza del encuentro. Es la salida ahora para el conjunto de Bolivia. Si le pertenece al conjunto de Perú. Ahí lo decidió también la jueza del encuentro. La encargada va a ser la jugadora con la que saca el número 19. Ahí estamos atentos también. Va a ser la encargada del conjunto de Perú. Saca Martínez el esférico. Ahí está Porras para dominar ese balón. Juega Porras con el pase para el medio. Filtrado. Intervino ahí en la jugada. Ahí de Vendiola. Y otra vez el balón sale de la cancha. Es el lateral que corresponde al conjunto peruano. En los primeros minutos 0 a 0 el resultado. Salida para el conjunto de Perú. Es Martínez que va a repetir esta salida. Atentas están sus compañeras. Interviene ahora ante el pase y la salida. Flores. Emily Flores que intenta recuperar el esférico. Corta la jugada del conjunto de Bolivia. Balón que le pertenece nuevamente al equipo peruano. Está con el balón ahora justamente desde la zona defensiva. Yamoca. Yamoca que reparte el esférico. El pase cruzado. Que intenta con Fabiola Herrera. El pase filtrado para arriba. Atentos porque a toda velocidad ingresó Martínez. General del centro. Cabezazo. Gol. Gol. De Perú. De Perú. Yerina con un cabezazo potente. Encajó el esférico directamente al arco boliviano. Yerina y Núñez acaba de abrir el marcador a favor del conjunto de Perú. Perú 1. Bolivia 0. Hasta el momento. Ha transcurrido ya 16 minutos de este partido. La victoria hasta el momento le pertenece al conjunto peruano. Va a ser otra vez ahora ya anuladas las jugadas desde el sector medio del campo deportivo. Sale conjunto de Bolivia. Ahora va a salir desde el fondo Alurrande. Alurrande con el pase corto. Salvatierra. Ahí está la capitana. Juega Salvatierra con el pase para el medio. Desde el sector medio de la cancha. Yerina y Demendiola repartieron al esférico. Juega ahora Segovia. Najmi Segovia está con el balón. Devuelven para Jimena Salvatierra. Ahí está la capitana. Vestejó la hinchada de Perú. El primer tanto para el conjunto visitante. Ahí está. Cuando se cumplía el minuto del compromiso. Estábamos ahí. Se veía venir, ¿no? La llegada del cuadro peruano. Le faltaba la efectividad. Ahí por el poste derecho pasa pidiendo permiso. Ese balón que le da por el momento un tanto contra cero para el seleccionado peruano. En este primer amistoso fue venir entre Bolivia, Perú. Está ganando el país vecino por un tanto contra cero. Y se viene Bolivia. Atenta también estaba ahí la arquera del seleccionado peruano. Estamos a través del canal oficial de la Federación Boliviana de Fútbol. A través de FBF Play. Salida para el conjunto de Perú. El balón le pertenece justamente a Fabiola Herrera. Juega Herrera con el esférico. Reparte el balón para el sector izquierdo del campo deportivo. Por la recta general devuelven el balón ahora hacia el arco con la jugadora Marjorie Sánchez. Ahí está la guardameta. Marjorie devolviendo el balón para su... Defensor Ayamoca juega Ayamoca por el sector izquierdo. El pase en diagonal. Y por ese lado, ahí se le fue el esférico justamente a Mía León. Presiona el conjunto de Bolivia. Intenta quitar el esférico. Por eso el pase en retroceso hacia el arco con Marjorie Sánchez. Atentos porque recupere el balón justamente la jugadora con la que saca el número 6. Era Basualdo. Basualdo que le pase corto. Intenta generar los ataques el conjunto boliviano. Alurranda va a intentar el remate. Y ahí el rebote justamente en Mía León. Salida para el conjunto de Bolivia. Paralizadas las acciones. Ahí está el árbitro Silvia Ríos. Para otorgarle la salida al conjunto de Perú. Que hasta el momento va ganando por un gol a cero. La mínima diferencia. 19 minutos ya de este primer tiempo. 19 minutos del partido. 19 del compromiso. Está ganando el seleccionado peruano. No, tomando en cuenta, no, ayer, hablando, haciendo un paréntesis, hubo un lleno completo acá en el Ramón Tahuiche Aguilera porque se vivió uno de los clásicos importantes en esta latitud entre Oriente y Blum y Victoria para el cuadro académico, ¿no, Gisela? Correcto. Ganó el conjunto de Blum por dos goles a uno en un clásico acá en la ciudad de Santa Cruz. Este mismo estadio que ahora está observando el amistoso Bolivia frente a Perú. Hasta el momento va a perder en el conjunto boliviano por un gol a cero. El balón lo tiene Emily Flores. Juega Flores con el pase corto. Ahí está Herrera nuevamente recibiendo el pase. Intenta tocar el esférico ahora por el sector medio de la cancha con Flores que devuelve para Herrera. Está Herrera por el sector derecho. Avanzó hacia el sector medio de la cancha. De Pechito recibía justamente Porras ese balón. Y el balón lo recupera justamente el conjunto boliviano con Orellana y esta Orellana con el pase corto. Y el conjunto boliviano con Ana Paula Rojas. Atentos. Salió a toda velocidad Ana Paula Rojas. Con el sector izquierdo ingresó. Se acerca el área grande. Caía al piso a Rojas. Le quitó el balón. Ahí con la casaca número 18. La novedadera del esférico ahora el conjunto de Perú. Se animaba en salida el conjunto de Bolivia. No tuvo una compañía ahí en la delantera a la hora de hacer el ataque correspondiente. Solita, Ana Paula Rojas. Un poco de comunicación falta ahí en la línea delantera. Y van conversando en la banca de suplentes del seleccionado peruano para encontrar la fórmula y abrir el cerrojo para el primer tanto para el seleccionado boliviano. Está ganando Perú por un tanto contra cero. 22 minutos del partido. Estamos en vivo a través del canal oficial de la Federación Boliviana de Fútbol, FBF Play. El balón lo domina el conjunto de Perú. Ahí intenta dominar el balón justamente Naomi Martínez. Juega Martínez con el pase para el medio. Ahí está Geraldine Cisneros. Cisneros reparte el esférico con la zona defensiva. Juega Yamoca con el pase cruzado. Ahí está Herrera nuevamente recibiendo el pase en diagonal para el sector medio del campo deportivo. Atentos porque sale Porras. Yashinka Porras pide el esférico. Para el sector izquierdo también domina el balón su compañera. Juega Martínez. Martínez con el pase para el medio. Corre para despejar el esférico. Mariana Ayala para el conjunto de Bolivia. Atentos porque la sacó el esférico. El amague que intenta ahora de pecho recibiendo justamente Geraldine Cisneros. Intervino adecuadamente Vanessa Ojeda para hacerse dueña del balón. Ahí está la guardameta justamente Ojeda pidiendo a sus compañeras que se adelanten en la salida. Avanzan los minutos en este primer tiempo. Y van ya 22. Y la victoria le pertenece al conjunto de Perú. Hay momentos durante el trámite del partido. Se viene seleccionado boliviano para el lado izquierdo. Yissel. Ricto atentos porque viene el sector de Bolivia. Va a intentar generar el centro. Potente. Puede intentar atacar el conjunto de Bolivia. Intenta buscar el empate con Micaela Cuartameta. Marjorie Sánchez. Segura desde el arco del conjunto de Perú. La salida corta con Emily Flores. Salinos desde el área grande del conjunto peruano. Para el sector medio con Geraldine Cisneros. Recibe el pase correcto su compañera Martínez. Reparten para Ayamoca. Juega Ayamoca para el sector izquierdo. La salida y el pase filtrado también por el sector medio del campo deportivo. Balón que sale recuperado ahora para el conjunto de Bolivia. Allá la que domina el balón. Pase para arriba. Intenta salir del conjunto boliviano. El filtrado. La salida para el conjunto de Perú. Van maturando las jugadas en el conjunto boliviano. Hay algunos trámites del partido donde el seleccionado peruano le gana en velocidad al seleccionado verde, al seleccionado boliviano. Y son de cabeza ahí en la última línea. Salida para el conjunto de Perú es Martínez la encargada para generar ese lateral. Esa lisa Martínez para sacar el eférico. Para dar las indicaciones también a la árbitro Silvia Ríos. Listas para sacar el pase. Ahí juega Martínez justamente elevando el eférico. Y ha recibido el pase. Bolivia con Aide Mendiola. Juega Mendiola. Falta. Cuatro es lo que indica también la árbitro Silvia Ríos. El agarrón y el control que había entre las dos jugadoras. Y bueno, ahí está el minuto de hidratación. Si no me equivoco, ese minuto de hidratación, señoras y señores. Ya bordeando los 25 minutos del partido. 25 minutos del compromiso. Está ganando Perú por un tanto contra cero al seleccionado boliviano. Estamos en vivo. ¿Dónde? Sí. Desde el Ramón Tahuiche Aguilera. Desde Santa Cruz, Bolivia. A través del canal oficial de la Federación Boliviana de Fútbol, FBF Play. Yo estoy dos minutos en el campo de juego. Y te aseguro que me desmayo. Estamos con 38, 39 grados acá en Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, y es por eso que hace el minuto de hidratación. Tanto para el seleccionado peruano como para la selección boliviana de fútbol. Un abrazo para todas las personas que se están conectando. Para más de mil personas que están en sintonía a través de la página. Apoyando tanto al seleccionado peruano, al seleccionado boliviano. Y así comenzamos esta semana de lunes. Lunes de fútbol. Sí, en este partido amistoso internacional. Un abrazo para usted que nos esté sintonizando a través de su dispositivo móvil. En el trabajo, en la oficina, en la casa. Está viendo los padres familiares de cada una de las jugadoras que están siendo protagonistas en este compromiso. Sí, el partido está teniendo su minuto de hidratación. Está ganando Perú. Con ese gol marcado a los 18 del compromiso le da la superioridad en el marcador por un tanto contra cero. El partido de vuelta, Giselle, será el día miércoles. A las 15 horas en punto, 3 de la tarde. Para que usted pueda agendar ya en su cita futbolera. Este partido amistoso femenil entre Bolivia-Perú, Perú-Bolivia. Primer tiempo está ganando el seleccionado peruano. Retoma uno y otro plantel al campo de juego. Después de hidratarse y recibir seguramente indicaciones de uno y otro plantel en este compromiso amistoso. En el relato, Giselle Aguilar. Estamos a través de la página oficial. El canal oficial de La Verde, FBF Play. Van tomando posiciones los dos equipos exactamente. En el minuto 16 ahí ingresaba el gol del conjunto de Perú. Que está ganando por un gol a cero en este partido amistoso. Se preparan ambas jugadoras. Reanudan las acciones. Y es salida a favor del conjunto de Bolivia con Jimena Salvatierra. Ahí está la capitana. Juega Salvatierra. Eleva el esférico. Y ahí va a intentar atacar el conjunto de Bolivia. Toda marcha salía para dominar el esférico. Justamente la jugadora con la que saca el número 10. Hashmi Segovia. No alcanzó tiempo y ahora la salida le corresponde al conjunto de Bolivia. Atentos porque puede ser una gran oportunidad. La encargada es Alurrande para sacar el esférico. Alurrande está lista para sacar este tiro de esquina. Que es a favor del conjunto boliviano. Se preparan al acecho las jugadoras de Bolivia. Genera la distancia necesaria de la juez del encuentro, Silvia Ríos. Va a dar las indicaciones. Alurrande lista para sacar el esférico. Atentos todos porque ahí está la salida para el conjunto de Bolivia. Saca Alurrande al esférico. Elevó para el medio. Interviene ahora desde el arco en el conjunto de Perú. Marjorie Sánchez. Insiste con los ataques del conjunto de Bolivia. Va a intentar generar el remate. Ahí estaba atenta Nashui Segovia. Balón que sale disparado. Desviado del arco del conjunto de Perú. Ahí la salida y los reclamos de la guarnaveta. Marjorie Sánchez. Que se va a encargar de esta salida. Avanzan dos minutos en este primer tiempo. 28 para ser exactos. 28. La victoria le pertenece al conjunto de Perú por un gol a cero. Ahí está la proximidad también. Ahora luego de ese gol. Pero mucho. No hizo tanto daño. Es más, bajó los decibeles. Ya no se fue con todo al pórtico de la selección boliviana. Ahí está aprovechando estos trámites del partido. Para poder voltear tanto en el ataque. Y poder marcar el primer tanto. Está ganando Perú por un tanto contra cero. Estamos en vivo desde el Ramón Tahuiche Aguilera. En este partido amistoso internacional. Le agradecemos a toda la gente que nos sigue a través de la transmisión oficial con la Federación Boliviana de Fútbol. Cae al piso. Falta que le cometían a Calderón. Está batenta también la juez del encuentro. Silvia Ríos. Va a ser tiro libre correspondiente a favor del conjunto de Bolivia. Falta que cometían a Calderón. Estaba atenta cerca la juez del encuentro. Y la encargada va a ser Alurrande. Alurrande. Alurrande está lista para sacar el pérdico. También sus compañeras toman posición. Se conforma la barrera para el conjunto de Perú. Una, dos, tres jugadoras. Cuatro se van a animar para conformar esa barrera. Al acecho está el conjunto boliviano. Puede ser la gran oportunidad para que empate ese encuentro. Alurrande lista para este tiro libre. Toma en posiciones ambas jugadoras, ambos equipos. Da la hora en el juez del encuentro. Aquí está Alurrande. Genera el centro potente al arco. Rosando el travesaño del conjunto peruano. El susto que se llevó el seleccionado de Perú. Todavía la victoria de la pertenencia por un gol a cero en esta primera etapa. Hubiera optado más por Jimena Zabatierra que estaba ahí en el área chica. Tiene buena trayectoria y su currículo mismo lo marca de esa forma para los cabezazos. Pero optó más por el remate directo al arco. Se viene la selección boliviana. En cara con todo es Calderón. Juega Calderón con Rojas. Ahí está la Chile intentando generar los ataques. Adivinaba Herrera lo que quería ser la jugadora. Rojas justamente. Y el balón sale fuera del campo deportivo. Lateral para el conjunto de Bolivia. La encargada es justamente la jugadora con la que saca el número 10. Segovia. Najmi está a punto de sacar el eférico. Pase corto que intenta con Basualdo. Ahí está Basualdo intentando generar el paseo para el medio con Alurrande. El balón no tiene el conjunto de Bolivia. Pero el sector medio de la cancha interviene el equipo de Perú. Recuperando el eférico. Y es Ayala nuevamente para el conjunto de Bolivia. Para recuperar el eférico. Retrocedió el conjunto boliviano. Desde la zona defensiva. Nuevamente reparte el eférico. Orellana para arriba. El balón le pertenece ahora el conjunto de Perú. Llamó. Casaba con el eférico. Y ahí con falta. Indica la salida ahora para el conjunto peruano. Transcurren los minutos en este primer tiempo. 30 para ser exactos. Pasó como si nada. Los primeros 30 minutos. Restan 15 nada más para este primer tiempo. 30 minutos del partido. 30 del compromiso. Está ganando Perú por tanto contra cero. Luego del gol abajo los decibeles. Y el seleccionado peruano. Tiene que aprovechar estos minutos si quiere empatar el partido. El seleccionado boliviano. Se viene la selección verde. Se viene la selección. Que en este momento está oficializando como local. Pero no está pudiendo aprovechar el campo de juego. Con un clima agradable acá en el Ramón Tehuicheguilera. Balón que le pertenece al conjunto de Perú. Salió con todo. Martínez se animó a generar la salida. Chashenka Porras recibe el pase en diagonal. Por el sector derecho ingresa Porras. Míra hacia sus compañeras. Domina el eférico. Ante la presión de una jugadora del conjunto de Bolivia. Recuperó de manera correcta. Y qué decirlo. Segovia para el conjunto de Bolivia. La Chile que intenta dominar el balón. Y el pase de Segovia. Acá en el piso las tres jugadoras. Falta que le cometían a los delanteros del conjunto de Perú. La jueza del encuentro. Y es así de a Ríos. Paralizando las acciones. Reclama Rojas también. Reclama Basualdo. Porque no fue falta. De este ángulo se ve algo diferente. Va a ser tiro libre para el conjunto de Perú. Cisneros que va reponiéndose de la jugada. Va a ser tiro libre. Puede ser Cisneros. O la encargada. Al parecer va a ser Rosa Castro. La capitana del conjunto de Perú. Castro va a ser la encargada entonces. Se conforma la barrera ahora para el conjunto de Bolivia. Cambiaron las situaciones. Cuatro jugadoras para el conjunto de Bolivia. Conformando la barrera. Atentos porque viene el tiro libre para el conjunto peruano. Está la capitana. Sí. Está lista también Castro para sacar esa jugada. También puede ser Martínez. La encargada. Está lista también la guardameta. Vanessa Ojeda para el conjunto de Bolivia. Tiro libre para el conjunto de Perú. Está Castro y está Martínez. Cualquiera de las dos jugadoras puede generar este tiro libre. Está la una de las jueces del encuentro. Es justamente Martínez. Es Castro. Castro va a generar el remate potente al arco. ¡Viene el remate! ¡Gol! ¡Gol! De Perú. De Perú, amigas y amigos. Pierina Núñez. Se salvaba el conjunto de Bolivia. El remate y la salida. Aprovechaba justamente Pierina. Con un cabezazo encajara el esférico. Dos a cero. Está ganando el conjunto peruano en este partido amistoso. Acá en el estadio Tahuich Aguilera. En la ciudad de Santa Cruz. Dos a cero el resultado. Pierina Núñez lo hizo. Festeja toda la hinchada. Los apoyos también. Aunque se van sintiendo desde el sector de preferencia. Vino la hinchada del conjunto peruano. Se vive bastante bien este encuentro. La victoria es hasta el momento de la pertenencia del conjunto peruano. Que bueno. Se vino el segundo tanto para el seleccionado peruano. Cuando mejor hacía. No del todo. Pero sí en un porcentaje medio. Del seleccionado boliviano. Para poder marcar el gol del empate. Sorpresivo. Este tiro libre peligroso. Que no desaprovechó el seleccionado peruano. No lo recabe. Se está con las manos cruzadas. El cuerpo técnico pensando en buscar la fórmula. Y encontrar estos dos goles para el empate. Y el tercero para la victoria. Que no es complicado que lo puede lograr. Pero los minutos van pasando. Y no se encuentra una alternativa. Y una respuesta pronta de las jugadoras. Ana Paula Rojas. Que es la jugadora que está más movediza. En estos minutos de compromiso. Se viene Bolivia. Atenta es porque salía por el sector derecho. El conjunto de Bolivia. Pase titulado. Correcto para Orreñana. Queda en el centro potente. Ahí está Herrera. Para decirles que no. Al conjunto de Bolivia. Salía ahora para el conjunto peruano. Ahí están las jugadoras. Con la cazaquia. En el inventario. Totalmente roja. Para esta oportunidad. Corre a toda marcha. Yashenka Porras. Está Porras con el esférico. Pasa para el medio con Herrera. Juega Herrera desde la zona defensiva. Y devuelve el pase para su guardameta. Marjorie Sánchez. La salida para el conjunto de Perú. Juega justamente Llamoca. Para el equipo defensivo. Con el conjunto de Perú. Salía por el sector izquierdo. A toda marcha sale el conjunto peruano. Interviene en la jugada. Con la cazaquia número cuatro. Ayala para quitar el esférico. Lo consigue. Ayala. Pasa para el medio con Alu Rander. La parte del esférico más arriba con Calderón. Juega Calderón con el pase cruzado para Ana Paula Rojas. Ahí está la Chira interviniendo en la jugada. Recuperó el balón del conjunto de Perú. Correctamente. Y en la salida está ahora dominada el esférico Flores. Juega Flores con el pase cruzado. Va a alcanzar a dominar el esférico justamente la jugadora Martínez. Está Martínez devolviendo el pase con Herrera. Salía para el conjunto peruano. La victoria dos a cero hasta el momento. Ya en treinta y cinco minutos de este primer tiempo. Sale a calentar la banca de suplentes del seleccionado boliviano. Recibiendo indicaciones del cuerpo técnico seguramente para las variantes en la segunda parte. Mientras tanto solamente una jugadora sale a calentar en el seleccionado peruano. También recibiendo indicaciones para alguna posible variante. Estamos en vivo a través del canal oficial FBF Play. Atentos porque con el ataque sale el conjunto de Perú. Dominaba el esférico justamente Martínez. Ya había salido de la cancha. Si así lo indica la jueza del encuentro. Es salida, tiro de esquina que le corresponde al conjunto peruano. ¿Quién va a ser la encargada? La veo justamente a Martínez para sacar el esférico. Sí, la oportunidad es para Martínez para que pueda sacar ese balón. Se prepara el conjunto de Bolivia. Y también al acecho el conjunto peruano puede ser el tercero para el equipo visitante. Martínez va a ser la encargada de esta salida, de este tiro de esquina. Y una gran oportunidad para seguir sumando goles en el conjunto peruano. Ahí atentas también las jugadoras del equipo de Bolivia. La guardameta también está atenta. Vanessa Ojeda. Salida para el conjunto de Perú. Ahí está ese tiro de esquina. Va a dar la orden la jueza del encuentro, Silvia Ríos. Ahí está la árbitro también esperando generar los espacios. Dio la orden. La salida de Martínez. Viene el centro potente. Él despeja. Atenta estaba también Jimena Salvatierra. El paso corto con la jugadora Ana Paula Rojas. Pasa para arriba. Intenta dominar el balón ahora Gillian Mamani. Juega Mamani. Avanza el conjunto boliviano. El paso para el sector medio del campo deportivo con Orellana. Está Orellana con el esférico. Avanza Orellana con el pase en diagonal. Y filtrado para arriba. Va a correr a la forma de la puerta. Justamente por el final de los ataques. Va a llegar. Sí, lo consiguió. Llegó la Chile. Y ahora el balón es dominado justamente por la jugadora. El pase corto interviene. Chegovia en la maniobra. Repetió el balón ahora Herrera para el conjunto de Perú. Atentos y está en la salida otra vez Pierina Núñez. Juega con el pase para el sector derecho con Cisneros. Cisneros con el paso filtrado para arriba. Intentaba Pierina atacar al conjunto de Bolivia. Balón que sale recuperado para el conjunto de Bolivia. Por el sector izquierdo domina el balón ahora Jimena Salvatierra. Y es a la capitana Salvatierra saliendo. Intentando repartir el reférico. El toquecito que reciba justamente Basualdo. Y el pase en retroceso otra vez que le pertenece a Ide Mendiola. Y es a la defensora del conjunto boliviano. Bueno, resultados 2 a 0 hasta el momento. En la etapa final de este primer tiempo. Han transcurrido ya 38 minutos. Les falta definitivamente comunicación al seleccionado boliviano en el ataque. Que perdieron en la anterior jugada entre Ana Paula Rojas y Nazmi Segovia. Que chocaron las dos jugadoras. Perjudicando mutuamente la llegada. Para poder definir o llegar al puerto peruano. Y se filtran rápidamente las jugadoras en pelota parada del seleccionado peruano. Te llegan con mayor facilidad. Así que atentas tanto en tiro de esquina, pelotas paradas. Porque ahí no lo puedes ver las llegadas. Porque son veloces hasta el momento el seleccionado peruano. Está en situación de ataque al conjunto de Bolivia. Salida con todo Orellana para dominar el valor. Interviene la defensora Yamoca para el conjunto de Perú. Salida para el conjunto boliviano. Puede ser una gran oportunidad que han generado las jugadoras. Juega la verde. Ahí está Gillian Mamani. A punto de sacar el esférico. Le dejan la oportunidad a su compañera Yala. Está Yala lista entonces para sacar el esférico. Juega Yala. Eleva el esférico. El pase corto intenta dominar el balón. Mamani. Cortó la jugada. La defensora del conjunto de Perú. Era Castro interviniendo en la jugada. Tiro a la esquina para el conjunto de Bolivia. Alurrande va a ser la encargada de este tiro de esquina. Se preparan sus compañeras. Están atentas. Aquí viene el conjunto boliviano con este tiro a la esquina. Eleva también en la cuarta meta. Mario y Sánchez. Alurrande va a ser la encargada de esta salida. Esperamos la orden del juez del encuentro. Silvia Ríos. Va a dar la orden al árbitro. Esa es la salida para el conjunto de Bolivia. Juega Lurrande. Eleva el esférico. Directamente a las manos de Marjorie Sánchez. Ahí está la guardameta peruana. Punto de sacar el esférico. Avanza en los minutos. Dos a cero el resultado. Cuarenta y un minutos del partido. Cuarenta y uno del compromiso. Me gusta la seguridad de la portera del seleccionado peruano. Marjorie. Que en pelotas de remate de larga distancia. Te da esa seguridad también en ese último tiro de esquina. Seguridad que demuestra ahí desde la portería. del seleccionado peruano. El balón lo tiene el conjunto de Bolivia. Alurrande desde el sector medio del campo deportivo. Genera el paso para el sector izquierdo. Salida para el conjunto de Bolivia. Orellana está con el esférico. Pase filtrado para arriba. Corría a toda velocidad. Mamani no pudo alcanzar al esférico. Era demasiado largo. Salida para el conjunto de Perú. Marjorie Sánchez la encargada. La goleira del conjunto peruano. A punto de sacar el esférico. Hace bastante calor acá en la ciudad de Santa Cruz. Recorremos que estamos a 33 grados. Para ser exactos. Cielo totalmente despejado acá en la ciudad de Santa Cruz. Desde el estadio Tahuichi Aguilera. Salida para el conjunto de Perú. Ahí estaba Herrero a la partida del esférico. Más arriba Martínez dominaba el balón. No lo consiguió. Intervino muy bien en la jugada Alurrande. Alurrande con el pase para arriba. Está en situación de ataque al conjunto de Bolivia. Ana Paula Rojas interviene también. Falta. Es lo que indica la juez del encuentro. Ahí está Silvia Ríos indicando falta y salida a favor del conjunto peruano. Últimos 12 minutos del compromiso. Últimos trámites de esta primera parte. Está ganando Perú por dos tantos contra cero. Estamos en vivo a través del canal oficial de la Federación Boliviana de Fútbol, FBF Play. Agradecemos a toda la gente que nos sigue a través de la transmisión en vivo. Salida para el conjunto de Perú. Es la encargada Marjorie Sánchez. Ahí está la guardameta para las acciones también. Vemos que no se encuentra bien la jugadora Herrera. Herrera está ahí tratando de recuperarse. La pregunta es si se encuentra mejor después del encuentro. Sí, ya se encuentra mejor Herrera. Entonces se van a reanudar las jugadas acá en el estadio. Tauichi Aguilera. Transcurren los minutos en este primer tiempo. 42 para ser exactos. La victoria le pertenece al conjunto de Perú por dos goles a cero hasta el momento. Llamoca desde la zona defensiva. Reparte el enfrico para el sector medio del campo deportivo. Cisneros que recibe el pase. Interviene muy bien en la jugada del conjunto de Bolivia que intenta recuperar ese balón con la Chile. Juega la Paula Rojas. Recupera el balón también interviene. Yashinka Porras caía al piso a la Chile. Salida para el conjunto de Bolivia. Ahí la encargada va a ser de esta salida. La jugadora Aide Mendiola. Variante seguramente en la segunda parte de uno y otro seleccionado. Pero en Bolivia ahí están tomando las indicaciones. Preocupado se le ve en el semblante del cuerpo técnico por este resultado. Está cayendo Bolivia por dos tantos contra cero frente al seleccionado peruano. 43 minutos de compromiso. Dos más por jugar y lo que va a adicionar la juez del partido. Agradecemos a toda la gente que nos sigue. Estamos en la transmisión en vivo a través de la Federación Boliviana de Fútbol. Salida para el conjunto de Bolivia. La encargada salva tierra. Ahí está la capitana. Repartiene el esférico. Intervino y peinó esa jugada. Era Yashinka Porras nuevamente. Salida para el conjunto de Perú. La encargada Marjorie Sánchez. La guardameta. La golera del conjunto peruano. Esa lista para sacar el esférico. Marjorie. Pase corto. Recupera el balón ahora Mía. Intenta intervenir en las jugadas. Micaela Calderón. Balón que le pertenece al conjunto peruano. Reparte el esférico Flores. Juega Flores con el secón en medio de la cancha. Intentaba generar el pase con su compañera Cisneros. Por el sector izquierdo. Domina el balón ahora el conjunto de Perú. Intenta generar las salidas con Ruiz. Está Ruiz con el esférico. Intenta recuperar el balón al conjunto de Bolivia. Y lo consigue correctamente. Intenta porque ahí está la salida para el conjunto boliviano. Juega la verde con Basualdo. Y él pasa en retroceso con la guardameta. Cuidado con esa salida. Intentaba en el paso en retroceso. Y ahí el dominio del esférico de la guardameta Ojeda. El balón está en situación de ataque para el conjunto peruano. Ahí en la intervención. El juego de manos. El asistente del encuentro. Y los empujones que hay entre las dos jugadoras. Terrible la maniobra. Bueno, ahí unos manotazos que se repartieron. Se vieron y no cariños. Entre la jugadora Jimena Salvatierra, ¿no? Jimena Salvatierra en el seleccionado boliviano. Tenía que paralizar ya la jugada. Jugó desde el piso también la jugadora peruana. Ahí está sentida. Y a últimos segundos del partido. Todavía no sacaron algún cartelito para poder adicionar. Poco se ha perdido también en esta primera parte. Sí, va a repartir Carfulina Amarilla para el seleccionado peruano por esa jugada. Y también va a repartir para el seleccionado boliviano. Bueno, estamos hablando de qué jugadora en Bolivia y también tanto en el seleccionado peruano, Giselle. A ver, la primera amarilla es para Mía León con la calzaca número 4 en el conjunto de Perú. Y también para Jimena Salvatierra. Y las dos tarjetas amarillas para las jugadoras tanto del seleccionado de Perú y el conjunto de Bolivia. Pase filtrado. Ana Paula Rojas está en situación de ataque. El pase cruzado para el sector medio del campo deportivo. Interviene con el cabezazo Yamoca para el conjunto de Perú. Recupere el esférico ahora el conjunto de Bolivia. Y el pase en retroceso directamente al arco del conjunto de Bolivia. Vanessa Ojeda. Ahí está la goleira del conjunto de Bolivia. Repartir el esférico con el pase cruzado para el sector izquierdo del campo deportivo. Balón que le pertenece al conjunto de Bolivia. Y está justamente dominando ese balón. La jugadora, Nachmi Segovia, intenta recuperar el esférico ahora del conjunto peruano. Domina el balón ahora Flores. Por el peso entrado para arriba. Porras está con el esférico. Porras en el área grande del balón. Ahí está porras. Yenka intentaba generar los ataques. Presiona el conjunto de Bolivia ahí con las tres defensoras del conjunto boliviano. Recordemos que dirige ahora el seleccionado boliviano Juan Mauricio Villarruel. En el conjunto de Perú. Emily Álvarez es la directora técnica. A Ojeda le falta ordenar su última línea. La portera del seleccionado boliviano. Está jugando un poco adelantado. Y está permitiendo esas llegadas. Un poco de comunicación. Creo que haría un partido más interesante en la segunda parte. Para el seleccionado boliviano. En Perú está queriendo conseguir ya el tercer tanto. Quiere golear el seleccionado peruano. Todo va a definir cómo vayan a absorber las indicaciones. Exactamente. Se terminó esa primera etapa, amigas y amigos. Está ganando el conjunto de Perú por dos goles a cero. En un encuentro que empezó tranquilo y luego agarró mucha intensidad. Mejoraron los ataques en el conjunto de Bolivia. Pero también es necesaria una charla técnica. Y también nuevas estrategias para el segundo tiempo. Dos a cero. El resultado está ganando el conjunto de Perú. Acá en la ciudad de Santa Cruz. Desde el estadio Tahuiche Aguilera. Victoria para el conjunto peruano. Dos goles a cero como bien decíamos. El conjunto de Bolivia. Que ahí debe ajustar algunos detalles para este segundo tiempo. Bajo la dirección técnica de Juan Mauricio Pillarrey. Hacemos una pequeña pausa en el entretiempo. Y luego retornamos con el segundo, la segunda etapa acá desde el estadio Tahuiche Aguilera. Y luego retornamos con el segundo, la segunda etapa acá desde el estadio Tahuiche Aguilera. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Día miércoles a las 15 horas, partido de vuelta Perú frente a Bolivia. Sigue llegando la gente, recordemos que la entrada es 10 bolivianos para los adultos, 5 bolivianos para los niños, y usted que está cerca del estadio Tahuiche Aguilera puede darse una vueltita para observar este encuentro. El balón ya está en la mitad de la cancha, los dos equipos ya están en el campo deportivo para dar inicio con este encuentro. Esperamos que se realice la inspección necesaria. En el arco había ahí algunos detalles de los cuales se encarga la jueza del encuentro, Silvia Ríos, para que se pueda iniciar con este partido. Comienza, amigas y amigos, comienza este segundo tiempo, arranca el conjunto de Bolivia con el eférico, está la capitana Jimena Salvatierra generando el pase corto con Mendiola. Está Mendiola por el sector izquierdo del campo deportivo, encargada del conjunto de Bolivia saliendo desde la zona defensiva. Mendiola que está con el eférico y el pase en retroceso devuelve para la guardameta Vanessa Ojeda. Ojeda, la golera del conjunto de Bolivia, repartiendo el eférico con la capitana Salvatierra. Va a repartir el eférico Jimena Salvatierra, el pase cruzado otra vez con Mendiola. Esa Mendiola desde la zona defensiva saliendo en este segundo tiempo. Pase para arriba de cabezazos recibía para el conjunto de Perú, la recién ingresada. Sí, hablamos justamente de la jugadora con la casaca número 7 en el conjunto de Perú. Era Stephanie Otiniano. El balón va directamente al arco del conjunto peruano. Ahí está en la salida justamente Marjorie Sánchez. Juega la arquera del conjunto de Perú, repartiendo el eférico por el sector izquierdo con Llamoca. Está Llamoca por el sector izquierdo del campo deportivo con el pase para arriba. Interviene con la casaca número 8. Ale Lande intenta generar los ataques de conjunto de Bolivia. Pase demasiado largo, impreciso para Calderón. Lateral en ataque para el conjunto de Bolivia. La encargada va a ser con la casaca número 15, Gillian Mamani. A punto de sacar el eférico le dejan oportunidad a Mariana Ayana. Son los primeros minutos de este segundo tiempo. La victoria todavía le pertenece al conjunto peruano por dos goles a cero. Los primeros instantes de esta segunda parte con este resultado favorable al seleccionado peruano. Las indicaciones han sido repartidas de uno y otro técnico. En este entretiempo veremos seguramente otras facetas mejoradas. Me imagino para ambos seleccionados con una temperatura agradable. Estamos en vivo desde el Ramón Tahuiche Aguilera. El seleccionado boliviano como anfitrión para este primer partido de mis dos. Y el miércoles el partido de vuelta, Giselle. Correcto, el día miércoles a las 3 de la tarde va a ser el partido de vuelta. Balón que le pertenece al conjunto de Perú. Ahí está Flores, dominando el eférico. Y ahí cortan las jugadas para el conjunto de Bolivia. La asistente del ecuatro indica que es lateral para el conjunto de Perú. ¿Quién va a ser la encargada? Sí, está la casaca número 5. La capitana Castro, sacando el eférico. Juega Castro, pero pasa en retroceso. Yamoca que entra en protagonismo para repartir el eférico para arriba. Intenta salir el conjunto peruano. Presiona a Bolivia para quitar ese eférico. Presiona a Bayala para recuperar el balón para el conjunto de Bolivia. Con cual, ya le indica la juez del encuentro, va a ser salida para el conjunto peruano. La encargada es Flores, sacarle el eférico. Pase corto con Yamoca. Yamoca que decide cambiar de lado con su compañera Herrera por el sector derecho. Herrera que devuelve con Martínez. Martínez devolviendo el pase corto con Yamoca. Juega Yamoca, repartir el eférico para Herrera por el sector izquierdo. Presiona el conjunto de Bolivia para recuperar ese balón. Juega ahora Cindy Novoa. Novoa la recién interesada en este segundo tiempo. Tiene el pase mistrado para arriba con Ruiz. Ruiz para arriba. Corta a toda velocidad. Ruiz se acerca al área grande. Ruiz está dominando el eférico. Presiona en el conjunto de Bolivia también. Viene Endiola para quitar ese balón. Viene el pelotazo potente del conjunto peruano. Que cerca estuvo de conseguir el tercer tanto. Va avisando el conjunto peruano. El equipo visitante que va ganando hasta el momento por dos goles a cero. Y bueno, no se puede observar muchas emociones en estos primeros segundos de la segunda parte. Pero seguramente veremos más goles. Ninguno de los equipos quiere quedarse con este resultado. Estamos en vivo a través del canal oficial FBF Play. Salida para el conjunto de Bolivia. Ayala, la encargada de sacar el eférico. Juega con su compañera Alu Ramón. Seleccionando para manejar ese balón. Recuperado para el conjunto de Perú. Ahí estaba dominando el eférico Cisneros. Balón que le pertenece al conjunto de Perú. Está Martínez con el balón. Pasa en diagonal. Intenta atacar el conjunto peruano. Ahí está el equipo visitante. Dominado ahora el balón. Estaba justamente por la recién ingresada en este segundo tiempo. Que era Otiniano. Otiniano que domina el balón. Se acerca del área grande. Genera el centro. Cerca del arco. Viene atacando el conjunto peruano. Ahí estaban las tres jugadoras del conjunto de Bolivia. Insiste con los ataques Perú. Remate potente de Cisneros. Tratando de buscar el tercer gol en este segundo tiempo. Va con todo el conjunto peruano. Tratando de buscar el tercer gol. Tiene que mejorar en las salidas el conjunto boliviano. Tiene problemas serios desde la portería en la última línea. La línea defensiva en comunicación. No habla mucho la arquera del seleccionado boliviano. Y es por eso que no sabe la última jugadora de la línea defensiva. Si salir con la pelota. O que la arquera pueda recepcionar ese balón. Un dolorcito de cabeza que sufrieron en esa última jugada en el área del seleccionado boliviano. Exactamente. Balón que le corresponde al conjunto de Perú. Domina el esférico. Justamente la jugadora Novoa. Novoa que está repartiendo el esférico para la zona defensiva. Con Llamosca. La parte para Herrera. Herrera que devuelve para Llamosca. Y está en el paseo en diagonal. Presiona con un cabezazo. Interviene la jugadora con la cacerca número 15. Era Mamani para recuperar el balón para el conjunto de Bolivia. Atentos. Domina de cabezazo. Intenta salir Orellana para el conjunto de Bolivia. El paseo para arriba. Y el balón directamente hacia la zona del arco del conjunto de Perú. Es Marjorie Herrera en la salida. Y el pase para el sector defensivo con la jugadora Herrera. Sacando ese balón. Balón que se había recuperado justamente por el conjunto de Bolivia. Por el sector medio de la cancha. Está con el esférico Orellana. Orellana interviniendo en las unadas. Corta la jugadora del conjunto de Perú. Está dominando el esférico. Ahora Cisneros. Juega Cisneros con el paseo para arriba. La recién ingresada. Juega Novoa. Novoa en la zona ofensiva. Y ahí presionó también para quitar el esférico. Ana Paula Rojas. Y el pase corto con Anu Grande. La zona defensiva con falta indica la juez del encuentro. Es Silvia Ríos. La árbitro para esta oportunidad. Que le da la oportunidad de salida para el conjunto de Bolivia. Está sentida Ana Paula Rojas en una maniobra muy peligrosa. Y sí. ¿No? Con ese balón. Bueno. Yo creo que están tanto el cuerpo técnico del seleccionado peruano. Las entrenadoras en este caso. Son gemelas tal vez Giselle. Porque tienen mucho parecido. Pero ahí están. Conversaron un poco. Y se va a venir alguna variante seguramente. Y va a ser indicación exacta para la variante próxima en el seleccionado peruano. Y hay un gran parecido a la directora técnica Emily Lima para el conjunto de Perú. Dando las indicaciones también con sus delanteras. Sale el conjunto de Bolivia desde la zona defensiva con Aide Mendiola. Fuega Mendiola con el pase para arriba. La Chile también que pide el balón más arriba por el sector medio del campo deportivo. Calderón que interviene también con las jugadas. Entra en protagonismo. Calderón. Es recuperada la pelota para el conjunto de Perú. Atentos porque Martínez corrió toda marcha para dominar el Eferico. No lo consigue. Ahí interviene justamente la jugada. Gillian Mamani. Está Mamani con el Eferico. Pase corto con Calderón. Intenta atacar y mejorar en los ataques del conjunto de Bolivia. Atentos porque por el sector izquierdo sale dominado el balón por Herrera. Que disparó el Eferico fuera de su área. El balón llega justamente al sector medio de la cancha. Cae al piso Mendiola. Con falta le indica la juez del encuentro. Salida a favor del conjunto boliviano. Transcurren los minutos ya en este segundo tiempo. Recordemos que es un encuentro amistoso de la selección absoluta femenina. Que se ha perdido por dos goles a cero. Ante el conjunto de Perú desde el estadio Tahuiche Aguilera. Acá en la ciudad de Santa Cruz. Esa es la salida para el conjunto de Perú. Está dominando el balón de cabezazo. Intentaba peinar el Eferico Cisneros. Atentos porque sale contra el conjunto de Bolivia. Cae al piso Mendiola. Con falta. Si, mi hija la juez del encuentro. Va a ser tiro libre a favor del conjunto boliviano. Puede ser la gran oportunidad de generar el descuento. Y ahí también vemos algo peculiar en la ciudad de Santa Cruz, Gladys. Que es el paso de las avionetas, los helicópteros y los aviones. Y pasa casi cada dos minutos las avionetas acá. Otro espectáculo que no se ve en el occidente. Y bueno, cada latitud de nuestra hermosa Bolivia tiene ese espectáculo. Estamos en vivo a través de la página oficial de FBF Play para todos los amantes del fútbol en este partido internacional. Tras el paso de la avioneta tenemos el tiro libre del conjunto de Bolivia. Atentos porque es la capitana, Jimena Salvatierra. Lista para este tiro libre. Juega Salvatierra con el pelotazo potente al arco. A las manos de la guardameta Marjorie Sánchez. Ahí está la arquera del conjunto de Perú. La goleira Marjorie segura desde su arco. Dueña de ese esférico repartiendo ahora con un pase corto con la defensora Herrera. Herrera que devuelve para Sánchez. Sánchez sacando el esférico. El pase diagonal elevado. Tentaba dominar el esférico justamente con la casaca 7. Era Otiniano. Lo que fue con falta. Entonces la salida le corresponde al conjunto de Perú. Es Emily Flores sacando el esférico. Y ahí las imágenes también, el agradecimiento y toda la logística necesaria para esta transmisión. Fue el conjunto peruano. Ahí está Herrera que le va el esférico a la defensora. Y de pecho recibe ahí su compañera Núñez. Pierina Núñez. Ataca el conjunto de Perú. Se acerca al área grande. Domina el esférico. Porras. Yashenka que estaba por el sector derecho. Presiona el conjunto de Bolivia para quitar el esférico. Lateral en ataque para el conjunto peruano. Ahí la salida del conjunto. Rojo en esta oportunidad. Domina el esférico. Con la casaca número 22. Novoa. Novoa con el pase cruzado. Sale fuera del campo deportivo. Atentos porque se activa la esquina para el conjunto de Perú. Una gran oportunidad para seguir su mano en el equipo. Visitante. Saca ese tiro de esquina. Ahí domina el esférico. Justamente Otiniano. Pasa para el medio. Cabezazo. Ahí estaba Yamoca. Con el cabezazo desviado. Atacano con el conjunto peruano. Salida para Bolivia con Vanessa Ojera. Ahí está. Nuevamente parece que vive un déjà vu el seleccionado boliviano. Porque está haciendo más frecuente la llegada y los ataques con proximidad. Para el seleccionado peruano en estos 10 minutos. Ya casi del compromiso. Está ganando Perú por dos tantos contra cero. A Niebra perfecta donde interviene la guardameta. Sí. Estaba Marjorie Sánchez para intervenir en la jugada peligrosa del conjunto de Bolivia. La golera apunta que se para ese balón. Avanza los minutos en este segundo tiempo. Victoria de Perú por dos goles a cero hasta el momento. Pase corto con Cisneros. Juega Cisneros para el conjunto de Perú. Sale con el pase cruzado por el sector derecho. Devuelven para Yamoca. Yamoca por ese lado. Repartiene el referico más arriba. Responde su compañera Ruiz. Juega el conjunto de Perú desde la zona defensiva con Herrera. Pase corto con Yamoca. Ahí está Yamoca. Repartiene el referico para arriba. Juega el conjunto peruano. Recupera el balón de manera correcta. El equipo de Bolivia con Ginian Mamani. Juega Mamani. El pase corto para arriba con Ayala. Ayala ingresando por el sector derecho. Cortó la jugada Yamoca para el conjunto peruano. Salida desde el arco. Ahí es el equipo visitante con Marjorie Sánchez. Generando el toque corto con su compañera Herrera. Martínez que entra en protagonismo. Atentos. Sale el conjunto peruano con todo. Con Emily Flores. Repartiene el referico más arriba. También se encuentra su compañera Núñez. Ahí estaba Pierina. Atacando al conjunto boliviano. Desvió la jugada. Segovia. Va a ser salida para el conjunto de Perú. Atentos porque viene el lateral en ataque. Quien va a ser la encargada va a ser Martínez. Le asignan la oportunidad. Da las indicaciones también la directora técnica Emily Lima. Para sus atacantes. 2 a 0. Está el momento resultado. Segundo tiempo. Estamos en el estadio Tauiche Aguilera. La salida para el conjunto de Perú. Domina el balón justamente Cisneros. Cisneros va a intentar generar el paso para el medio. Juega el conjunto peruano con la casaca 19. Intervino. Muy bien. Correctamente Martínez. Balón que le pertenece al conjunto peruano. Y ahí está con el referico Novoa. Pasa el retroceso con Herrera. Herrera que devuelve el pase para la guardameta. Sí es Sánchez. Marjorie Sánchez. La goleira del conjunto peruano. Que ha demostrado bastante seguridad en el primer tiempo. De la misma forma inició el segundo. Y bueno, sí. Mucha seguridad. La portera del seleccionado peruano. Y bueno, con esa seguridad también adelantan sus líneas. Para poder seguir haciéndole daño al seleccionado boliviano. Está ganando pero por dos tantos contra cero. Estamos en vivo a través del canal oficial de la Regresión Boliviana de Fútbol. FBF Play. El balón lo tenía Novoa. Cortó la jugada del conjunto de Bolivia. Está la capitana. Salva tierra con el esférico. Pase en diagonal y corto. Y más arriba recibe el pase Ayala. Juegan con la defensora Mendiola. Esa Mendiola con el esférico. Repartiene el pase en diagonal por el sector izquierdo. Ana Paula Rojas. La Chili. Con el pase más arriba. Juega con su compañero Calderón. Juega Calderón con el esférico. Pase corto para Orellana. Ataca el conjunto boliviano. Atentos. Está Calderón generando el centro. ¡Bien! Generaba el pase con Mamani. Pero quien si no. Y es Marjorie Sánchez. Saliendo con todo desde ese arco. Con esa seguridad tremenda. Con ese tridente también defensivo. Está segura la zona defensiva hasta el momento del conjunto peruano. No vi una jugada donde se pueda complicar. Tiene tanta seguridad que contagia a su tridente defensivo. Como lo habías dicho claramente Giselle. Pero hoy está probando varias opciones el seleccionado boliviano. Para poder marcar el primero en su tablero. Para la selección boliviana de fútbol. En este partido internacional femenil. El partido de vuelta el día miércoles. Cortó la jugada Ayala para el conjunto de Bolivia. Porque salía el recién ingresado Tiniano. Para atacar con el conjunto de Perú. Y en esa intervención le dio la oportunidad ahora de ese tiro a la esquina para el conjunto peruano. Tiene el tiro a la esquina para el seleccionado peruano. Ahí está el equipo con la indumentaria totalmente roja. Y ahí dos cambios también que está preparando la directora técnica. Sí, dos cambios que propone Emily Lima. Que en los siguientes minutos imagino se van a realizar. Tiro a la esquina para el conjunto peruano. Y aprovechamos para realizar los cambios necesarios. Se retira de la cancha Micaela Calderón. Ingresa con la casaca 18 Tatiana Soleto. Y en el caso del seleccionado de Perú está lista para ingresar Sandra Révalo. Y también Rubí Acosta. Ya ingresó al campo deportivo Tatiana Soleto en tres aplausos. Y ahora sí vamos a ver el cambio en el conjunto de Perú. La directora técnica también Emily Lima. Tomando una decisión importante entre el resultado de dos goles a cero. La victoria para el conjunto peruano. Ahí esperamos los cambios. Esperamos el tiro a la esquina. El tiro a la esquina primero. Entonces ahí viene el conjunto peruano. Reparte el reférico. El centro potente del conjunto de Perú. El remate que va a intentar ahora. Se acerca con todo. Es Novoa. Novoa interviniendo en la jugada en el área de la media luna del campo deportivo. Pase correcto. Genera el centro justamente con todo. Gol. 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 Gol de Perú, amigas y amigos de Perú. Herrera lo hizo. Herrera que estaba atenta a ese pase correcto. Y encajó el esférico. Dándole así la diferencia ahora por tres goles a cero por el conjunto de Perú. Tres a cero está ganando el seleccionado peruano del equipo visitante. El gol lo hizo Fabiola Herrera, la defensora del conjunto peruano festejando. Ahí con el tenis, con la hidratación necesaria, con el abrazo y el apoyo de los hinchas peruanos que se dieron cita hoy también en el estadio Tahuiche Aguilera. Tres a cero el resultado, amigas y amigos. La victoria hasta el momento para el conjunto de Perú y una gran diferencia y un tremendo gol. Aprovecha el conjunto de Perú para generar las dos salidas. Ahora ingresó Sandra Arevalo y también Rubíacos a la decisión de la directora de técnica Emily Lima en este segundo tiempo. Y bueno, te decía como un déjà vu literal porque se marcó en el mismo minuto del primer tiempo. A los 17 minutos del compromiso en la primera parte marcado el gol peruano. Ahora en la segunda parte de la misma forma, minuto 17 ha sido marcado este gol. Está cayendo el seleccionado boliviano por tres tantos contra cero frente a Perú. Y bueno, se viene Bolivia con esas ideas remotas que no le está saliendo muy bien para poder marcar el primero. Pero está insistiendo, está tratando de abrir el cerrojo. Y bueno, seguridad es lo que vemos aquí en la portera. Aplauso que recoge esa última jugada con buena asistencia también de hinchada boliviana. Allí sí. Correcto, se fue en el minuto 17 con la jugadora 17. Entonces sería 17 para la 17. Viene el conjunto peruano desde la zona defensiva justamente con la que anotó el tercer gol Herrera. Repartiene el eliférico con el pase para arriba. Sale el conjunto peruano. Tres a cero hasta el momento. Resultado en un partido apistoso de la selección absoluta del conjunto boliviano que está perdiendo en esta oportunidad ante esa diferencia. Tres goles a cero, amigas y amigos, y la salida le corresponde al conjunto de Bolivia. Domina el balón por el sector derecho. Es Soleto justamente con el segundo tiempo. Soleto que reparte el eliférico con la Chili. Juega la Chili. Reparte de la quita el pase. El Romeo Boboa estaba ahí detrás de ella para intervenir en la jugada. Recupera el eliférico del conjunto de Perú. Ahí está dominando el eliférico Castro, la capitana. Juega Castro con Llamoca. Llamoca con el pase para arriba. Domina el eliférico ahora la recién ingresada también. Rubia Cosa. Juega Cosa con el pase para arriba. Novoa que recibe el pase. Recupera el eliférico más arriba con el seleccionado peruano. Salida para el conjunto rojo. Ahí por el sector izquierdo está la capitana Castro nuevamente. Presiona el conjunto de Bolivia para recuperar el eliférico. Vemos Corritiara Orellana para recuperar ese balón. Salida por el conjunto de Perú. Ahí está justamente Novoa. Novoa con el pase por el sector medio del campo deportivo. Y por el izquierdo también el pase más arriba con la jugadora Otiniano. Otiniano en situación de ataque. Le cortó muy bien la jugada Mendiola. Y la salida ahora es para el conjunto de Perú. Lateral en ataque. Amigas y amigos atentos porque es Castro la capitana sacando el eliférico. Castro con el pase corto para el sector izquierdo. Juega con su compañera Núñez. Núñez estaba ahí en la salida también. Interviene en la jugada. La jugadora con la que saca el número 6. Ruiz también Ruiz que interviene con todo. Falta con las dos jugadoras. Ahí está la juez del encuentro también. Cayera al piso. Tanto la capitana Salvatierra como también Pierina Núñez. Va a ser tiro libre correspondiente al conjunto peruano. Tiro libre para el seleccionado visitante. Tiro libre potente. Y la encargada va a ser con la casaca número 19. Naomi Martínez. O puede ser también su compañera. Arévalo que ingresó en ese segundo tiempo. Núñez o Arévalo. Ambas jugadoras ofensivas. Se va conformando la barrera en el conjunto boliviano. Veo una, dos, tres, cuatro jugadoras para conformar esa barrera. Se preparan también la guardameta. Vanessa Ojeda. Ojeda está lista también. Salvat guardando ese arco. Va a dar las indicaciones la juez del encuentro. Se genera la distancia correspondiente. Tiro libre para el conjunto peruano. Bueno, amigas y amigos, atentos. La encargada es Martínez. Se prepara con todo. Y hace una pausa. Ana Paula cayó al piso entre empujones. Entre las jugadoras. Ahí está mientras va tomando las indicaciones. Las jugadoras de uno y otro seleccionado. De la juez del compromiso. Para no poder... Uy, está sentida. De alguna jugada anterior. O de esta última jugada. A ver, vamos a corroborar eso. Entran los galenos. Al campo de juego. Para que puedan revisar a la jugadora. Del seleccionado boliviano. Ana Paula Rojas. Y bueno, el profesor. El cuerpo técnico del seleccionado boliviano. Peruano con las manos entrelazadas. Pensativo. De poder encontrar la fórmula. Para poder hacer el primer tanto al seleccionado peruano. Y todavía siguen entrenando. Siguen haciendo la tarea precompetitiva. En la banca de suplente. En el seleccionado boliviano. Pelota parada para la selección peruana de fútbol. El partido de vuelta el día miércoles. El ingreso de las entradas. Accesible. Diez bolivianos para mayores. Y cinco bolivianos para los niños. En el sector de preferencia. Un setenta por ciento lleno. Giselle. Correcto. Gracias por los datos. Ahí viene Martínez. Con el tiro libre potente al arco. Intervino con todo. Insiste con un ataque al conjunto de Perú. Vanesa Ojeda. Rechazaba ese balón. Y de rebote. Intentaba insistir con el ataque. Llamó acá. El balón nuevamente. En las manos de la guardameta. Vanesa Ojeda. Y saliendo desde el arco. La cuerda meta boliviana. Que pide que corran sus compañeras. Intente generar la situación de ataque. Para así un pase largo. Correcto. Y esta Ojeda. Con esa salida. Correspondiente. Y de pecho. Recibe justamente. Su compañera. Está con la casa 18. Soleto. Bajando el esférico. Paralizadas las acciones. Sí. Había un error en la salida. Balón ahora. A favor del conjunto peruano. Y es Herrera. La que anotó el tercer tanto. Para el conjunto visitante. A punto de sacar el esférico. Juega Herrera. Con el pase regional. Corto. Con Yamoca. Yamoca. Que devuelve para Herrera. Esta Herrera. Desde la zona defensiva. Saliendo con el pase para arriba. Yamoca. Entra en protagonismo. Su compañera. Sí. Está con la casaca número 6. Rubía. Cosa. Dioce en este segundo tiempo. Juega el conjunto peruano. Intentando atacar con Novoa. Novoa. Está con el balón. Pase cruzado. Para el sector izquierdo. Nadie va a llegar al pase. Intenta correr a toda velocidad. No alcanzó. Castro. La capitana. Salida a favor del conjunto de Bolivia. Y es Gillian Mamani. O le dejan la oportunidad a su compañera Ayala. Ayala que saca el esférico. Gillian que intenta pedir ese balón. Balón que sale fuera del campo deportivo. Lateral. En ataque para el conjunto boliviano. Va a repartir otra vez ese esférico Ayala. Ayala con el esférico. Juega con el pase corto con Mamani. Devuelve para Ayala. Está Mamani con el balón. Pase filtrado. Y más arriba intenta dominar el esférico. Ana Paula Rojas. Sin precisión en los pases. El tema del nerviosismo. Y el envío anímico. Le está jugando una mala pasada de conjunto boliviano. Y bueno. No están pasando por un buen momento. Buena distribución en el campo de juego. El seleccionado peruano. Es por eso que tiene esa mayor llegada. Remate al arco. Y ha sido una masita para la portera del seleccionado peruano. Estamos hablando de Ojeda. No, estamos hablando de Marjorie en el seleccionado peruano. Últimos trámites del partido. Se está desarrollando exactamente el minuto 25 del compromiso. Ya en la mitad en esta parte del compromiso en el relato. Gisela Aguila. 25 minutos es el momento. Y el balón le pertenece al conjunto de Bolivia. Salió con todo. Pasa filtrado con la Chiri. Se trata de la Chiri para rematar ese balón. ¡Gol! 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 De Bolivia, amigas y amigos. De Bolivia. La Chiri, la Chiri lo hizo. Recibía el paso filtrado correcto para anotar el gol del descuento para el conjunto de Bolivia. Está descontando el conjunto boliviano. El resultado 3 a 1. Está el momento. La Chiri lo hizo. Le dio una gran alegría a la gente que asistió. Calestario, Tahuiche, Guilera. Y ahí también aprovechamos con el minuto de hidratación. Que llega el momento perfecto para hacer la charla con el director técnico Juan Mauricio Villarreal. Que ahí festejaba el gol del descuento para el conjunto de Bolivia. El resultado 3 a 1. Es el momento. No ha sido complicado marcarle en esa última jugada. Lo digo porque así es el fútbol. Con dinámicas siendo precisas. Sin pensar mucho en esa triangulación. Ana Paula Rojas tuvo la frialdad para poder marcar el primer tanto del compromiso. Superioridad en el resultado sí. En el campo de juego. En el terreno de juego. Mientras no terminen los 90 minutos del partido. Todo puede pasar. Y lo gritaron con toda algarabía. Lo gritaron con mucha emoción. Las personas que se dieron cita acá en el Ramón Tahuiche Aguilera. Apoyando a la selección boliviana de fútbol. En el lado derecho. Y en el lado izquierdo la selección peruana de fútbol. Quieren ir con todo. Va a haber variante señoras y señores. En este partido amistoso. Femenil. Sí. Partido de ida. Partido de vuelta el día miércoles. A las 15 horas. La cita acá. En el mismo escenario de juego. En el Ramón Tahuiche Aguilera. 25 minutos del partido. 20 más por disputar. Minuto de hidratación. Ambos seleccionados. Ya están volviendo al campo de juego. Se van a reanudar las secciones. Cómo cambia el tema anímico un gol. Porque aquí veo bastante alegría de toda la gente que asistió en el estadio Tahuiche Aguilera. Aplausos. Alegría. Y espero que también eso se pueda transmitir en la cancha. Y aprovechamos para hacer otro cambio en el conjunto. Boliviano. Se retira con la cazaca número 15. Entre aplausos. Giglián Mamani. Ya está en la cancha. Michelle Pereira. Con la cazaca 21. En la decisión del director técnico. Juan Mauricio Villaruel. En este segundo tiempo. Ingresó Michelle Pereira. Otro cambio en el conjunto de Bolivia. Y ahí se reanudan las acciones en este segundo tiempo. Va a la marcha el conjunto de Bolivia. Con Nashmi y Segovia. Por el sector derecho. Pasa por el medio. Juega Yala ahora para el seleccionado boliviano. Impresiona el conjunto de Perú para recuperar el esferisco. El balón le pertenece a Segovia. Juega Nashmi con el paso para arriba con la Chile. La Chile que recibía el pase. Intentando generar el pase acelerado. Y más arriba con su compañera. La que recién ingresó. Soleto. Atentos porque tiene el conjunto de Bolivia. Caía al piso. Sí, caía al piso. La jugadora del conjunto de Bolivia. Pero no paraliza las acciones. La juez tiene en cuenta. El balón lo tiene justamente a Lurrande. Lurrande repartiendo el reflejo por el sector derecho. Con Ayala. Juega Ayala con el pase acelerado para arriba. Atentos. En situación de ataque está el conjunto de Bolivia. No. Recuperó el balón del conjunto peruano. Y es Llamoja la defensora del conjunto peruano. Repartiendo el reférico con el pase para el medio. Juega el conjunto de Perú con Rubí Acosta. Rubí Acosta repartiendo el reférico con la capitana Castro. El balón recupera el conjunto de Bolivia. Seguía recuperado por el conjunto de Bolivia con Oreñana. Y había salido del campo deportivo. Lo que indica la jueza del encuentro. No lo vi. Estaba en la línea exacta. Pero buena la decisión también del árbitro. Y bueno ahí está. Ya pasamos la mitad de esta segunda parte. Y bueno es como una inyección no anímica. Valga la reiteración para el seleccionado boliviano. Porque se les aumentó la dinámica de fútbol. La velocidad se ven con esas ganas de poder marcar el segundo. Y el apoyo desde las tribunas para las jugadoras también es muy importante. Estamos en vivo a través del canal oficial FBF Play. Exactamente, atentos porque están a Paula Rojas con el reférico. Las salidas. Atentos porque el balón le pertenece a Pierina Núñez. Núñez con el pase de Nigonali. Más arriba. Corre toda marca su compañera. Juega con todo Porras. Ruiz. Ruiz está con el balón. Pase corto con Porras. Juega el conjunto de Perú. Están abiertos los espacios. Domina el reférico. Ahora con la que saca el número 19. Es Martínez con el reférico. Martínez con el pase filtrado. Atentos. Sale el conjunto de Perú. Pase que sale desviado directamente a las manos de la guardamaeta Ojeda. Está la goleira del conjunto de Bolivia. Repartiendo el reférico que sale elevado por los cielos. Bajo el reférico de manera correcta. Castro, la capitana del conjunto de Perú. Juega Castro con Novoan. Castro está otra vez con el reférico. Pase corto por el sector en medio del campo deportivo. Domina el balón ahora Rubía Costa. Juega Rubía Costa con el reférico. Por el sector en medio del campo deportivo. Pase retroceso directamente con la guardameta Marjorie Sánchez. Sánchez con el toque corto. Y es Llamoca la que reparten esta oportunidad del reférico. Llamoca con la capitana Castro. Devuelve para Llamoca. Está Llamoca desde el sector derecho del campo deportivo. Acá por el sector de la preferencia. Domina el balón Llamoca. Llamoca intentando generar ese tanteo entre las 13 defensoras. Ahí está atenta también la jugadora, la recién ingresada Rubía Costa. Juega Costa y devuelve el balón para Sánchez. Ahí la guardameta también repartiendo el reférico. Presiona el conjunto de Bolivia para recuperar ese balón. Castro la capitana del conjunto peruano. El pase filtrado para arriba. Atentos, aquí viene el conjunto de Perú. Va con todo y con la casaca número 7. Ingresó Otiniano. Otiniano. Por el... ... 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 Y en esa salida peligrosa para el conjunto boliviano 3 a 2 hasta el momento el resultado 3 a 2 Y hay gran alegría acá en el estadio Tawiche Aguilera Bien aprovechado, buena combinación Y quiere el tercer tanto, quiere el gol del empate Yo creo que dos minutos más se van a desarrollar Giselle Aguilar en el relato y como lo ha vibrado Este segundo tanto El seleccionado boliviano está aprovechando Desde sus últimos minutos del partido Exactamente, ahí viene a la marcha toda carga El conjunto de Bolivia, Soleto ahí que generaba El gol del descuento, se terminó Amigos y amigos, ha finalizado este encuentro emocionante En los últimos minutos, sobre todo 3 a 2 el resultado, victoria para el conjunto de Perú 3 a 2 acabó el resultado, victoria para el conjunto peruano El día miércoles va a ser el partido de vuelta En la ciudad de Montero a las 4 de la tarde 3 a 2 ha finalizado este encuentro amigas y amigos Ahí en el último minuto vimos el gol de Tatiana Soleto El disparo tremendo al arco del conjunto peruano Ante una guardameta que también mostró Gran seguridad en el conjunto peruano Que es Marjorie Sánchez Vamos realizando la pausa necesaria Porque luego tenemos una conferencia de prensa Importante, resultado que finalizó en esta segunda etapa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!